Israel Hernández de la Biblioteca Transforma dio a conocer la importancia de la comunidad y el diálogo para desarrollar los hábitos de la lectura. Asimismo, instó cómo implementarla entre padres e hijos. Una de las cosas más importantes para la comprensión lectora es el diálogo, es conversar. Más bien, hay pirámides donde te dicen que aprendes más cuando estás enseñando a otros. Una de las cosas que nosotros hacemos en Biblioteca Transforma y también animamos mucho a los padres que nos estén viendo, es que conversen con su hijo acerca de lo que están leyendo. Porque no solo es un medio en el que pueden entrablar una buena relación con su hijo, sino también van a hacer que ellos puedan repetir aquella información que está aún en su memoria a corto plazo y que puedan aprender más. Porque están enseñando, están diciéndole a sus padres, leí esto, aunque sea el cuento más básico, el cuento de fui a buscar la luna o algún poema de Rubén Darío. También ha visto cómo le enseñan a declamar a los niños. Esta repetición constante a través del diálogo es sana para ellos, para su memoria y para su comprensión de la información. Y después de eso, su desarrollo como persona. Buscar lecturas muy pequeñas. Tal vez alguien que no ha iniciado lecturas muy, muy pequeñas. Yo siempre recomiendo cuentos cortos. Por ejemplo, los cuentos cortos hispanoamericanos que son muy contextuales a nosotros. Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, algunos cuentos. Hernández agregó que leer trae muchos beneficios. Como comunidad podemos acercarnos y conversar acerca de los detalles de la lectura. O tomar algún diario, o imprimir algún artículo de internet y conversarlo entre nosotros. Eso nos va a ayudar mucho a mejorar nuestros niveles de comprensión lectora, a mejorar el nivel abstracto en que entendemos las ideas, y poder sacar mejor información para desarrollarnos como personas. Cuando hablamos acerca del diálogo y la comunidad, nos damos cuenta de cómo nos vamos acercando el uno con el otro para poder compartir. Y eso nos ha encantado en la biblioteca a nosotros. Ver chavalos de distintas edades con adultos conversando acerca de libros en común, o tal vez libros no en común, y cómo ellos van conectando a pesar de la división generacional que tienen tal vez de 10 o 20 años, y cómo ellos conectan y crecen juntos. Y no solo eso, cuando ya hablaste de un libro, posiblemente también vas hablando de experiencia, y vas a ser más sabio para escuchar. La lectura ayuda a conocer más sobre el mundo en el que viven, a conocerse a sí mismo y su entorno más a fondo. Noticias 12, Darlen Tellez.